Bueno, todos saben que me encanta cocinar, pero hay ciertas cosas que me toman demasiado tiempo y en realidad no hay tiempo que perder. Como por ejemplo, desmenuzar pollo. Aquí me la paso 5 minutos, 10 minutos, me puede dar media hora de desmenuzar un montón de pollo. Tengo una idea increíble para que sea mucho más rápido. Con una batidora. ¿Vieron cuánto tiempo nos tomó? En solamente unos segundos tenemos el pollo listo para usarlo en la receta que tú más quieras. Increíble, ¿no?